Hola pues amigos, Poo y señores del búnker para el baúl del coleccionista hoy les quiero compartir la casa de los Simpsons que requiere de 3 libritos para su armado de 2523 piezas y así se ve esta tremenda casita como pueden ver es una réplica bien hecha de lo que es la de la caricatura aquí a la entrada su buzón podemos ver a Lisa con su mochila a Maggie con su chupón a Marsh que anda con unas plantitas y esta carretilla vean que está llena de detalles su chimenea su antena esta sería la parte de atrás de la casa la puerta trasera Bart Simpson con una patineta y una rampa y esta rampa está firmada por el Barto esto es un juguete de armar y un auténtico playset por este costado de la casa podemos ver un par de camillas para tomar el sol un asador y a Annette Flanders también lo incluye todo esto a la caseta y aquí unas cuantas miniaturas que hay que tener siempre guardadas para no perderlas el coche de Homero está bastante bonito y este es Homero que viene del trabajo con su barra de uranio y su portafolio su carro abre la cajuela viene así sin techo para que podamos sentar a Marsh trae este detalle que es el golpe que lleva el carro puede abrir dos puertas incluye sus espejos y su antena y mientras Ned asa las salchichas en su asador yo les voy a mostrar el interior de la casa que se abre así por la mitad para que podamos disfrutar del interior esta es la puerta de entrada el recibidor y por este lado tenemos un pianito y del otro lado tenemos la cocina miren como tienen sus anaqueles esta sería la otra mitad de la cocina así que en tirando el comedor podemos ver más a detalle la otra mitad de la cocina y esa es la puerta que da al patio trasero y esta sería la parte que une con el recibidor es la sala de estar con su clásico sofá y el clásico cuadrito que siempre han tenido ahí se alcanza a ver un teléfono y este es el televisor aquí le agujerí un poco para que vean que están viendo Ichi y Scratch también están las escaleras que llegan a esta parte del segundo piso que es donde se unen es el pasillo donde se unen todas las puertas en esta puerta podemos ver la cuna de Maggie y la otra mitad del cuarto sería esta la cama de Marsh y Homero al lado de esta puerta sería el baño ahí pueden ver la regadera y acá la taza del baño y al lado está el cuarto de Lisa con su póster una tacita y su librero una lupa y del otro lado la otra mitad del cuerpo de Lisa que sería su tocador y esta camarita con tripié y son dos puertas la de al lado que tiene este póster es la de Bart Simpson sobre cámara a esta casita le podemos quitar también los techos para ver el interior del segundo piso estas son las cinco piezas de techo que podemos retirar y este color café es muy quebradizo ya sabemos que el lego es súper resistente pero en este caso con este color de los techos hay que tener cuidado ya que no salió de la calidad que estamos acostumbrados en lego aquí ya con la vista ya pueden ver la recámara de Homero y Marsh el baño el pasillo y la recámara de Bart Simpson la recámara de Lisa ya unida en sus dos partes ahí pueden ver la puerta él tiene su póster de Crusty su gorra roja de la suerte su escritorio su sillita un buro su cama y aquí conectando a la sala la cochera pueden ver que ahí tienen su pala y del otro lado una mesa de trabajo con su caja de herramientas saca un mazo colgado aquí las clásicas herramientas en un mueble latas cosas así y la puerta puerta que se puede abrir para dar acceso al carro y realmente cabe el carro me encanta ver este pasillo porque es realmente el diseño de una casa esto es lo que quería presentarles a sus amigos la casa de los Simpsons de Lego del año 2014 un video dedicado a Erika España aquí Gracias por ver el video.